¿Qué es Sade Creápolis? A nosotros nos gusta definirlo así. Sade Creápolis ayuda a las empresas a innovar proveyendo de ecosistemas dinámicos que inspiran, facilitan y aceleran la innovación. ¿Eso qué quiere decir? Que Sade Business School se dirige a estudiantes, a personas. En cambio, Sade Creápolis nos dirigimos a empresas. Ayudamos a crear ecosistemas a través de los cuales las empresas pueden innovar. Para definir un poco cuál es este ecosistema, todo empieza aquí, en la parte de la academia. Es decir, el profesorado que tenemos en Sade nos apoya en cada una de las actividades que hacemos. Luego tenemos un edificio de unos 12.000 metros cuadrados donde albergamos a 70 empresas. Es la sede de 70 empresas. Luego tenemos una aceleradora a través de la cual impulsamos startups para que aceleren sus proyectos. Esta aceleradora, las empresas que tenemos residentes y la academia las vinculamos a través de los retos. Los retos son los challenges que nosotros lanzamos desde Sade. Ya sean challenges de empresas reales como challenges de los propios estudiantes. Luego, todas aquellas empresas que no están físicamente en Sade Creápolis las vinculamos a través del club. Es decir, multinacionales que obviamente tienen su sede en otro sitio y que tienen su negocio en otro lugar. Las podemos vincular a través del club ofreciéndoles servicios de innovación. Y finalmente, los foros. Digamos que nosotros redefinimos el papel de la universidad. La universidad no se queda solo en la parte teórica, es decir, en la parte de explicar, sino también en la parte práctica, es decir, en la parte dirigida a las empresas. Estos foros son un lugar donde vinculamos la institución, la empresa, las startups, la parte de la universidad y organizaciones. Las sentamos en una misma mesa para acabar definiendo estrategias conjuntas en un mismo espacio de reflexión. Con el objetivo de generar debate, reforzar y crear un nuevo tejido, generar y ejecutar proyectos transformadores y finalmente para posicionarnos a nivel internacional. El área de Smart City, que es la que me ocupa, nos ocupamos de dos áreas fundamentales. Una es tejido urbano y la otra movilidad. Y las definimos a través de dos foros. Uno es el foro de las superislas, que ahora os comentaré, y el Cooperative Mobility Forum. El foro de las superislas, antes de todo definir qué es una superisla. Algunos de vosotros ya lo sabéis porque el otro día tuvimos una larga charla, pero otros quizá no. Superislas es un nuevo concepto de movilidad urbana a través de la creación de un conjunto de manzanas de la calle. Es decir, si Barcelona la pudiéramos dibujar así, hoy sería así. Es un conjunto de islas a través de las cuales hay unas calles paralelas y perpendiculares a otras. En el concepto de superislas lo que se hace es una agrupación de calles a través de las cuales hay unas calles principales donde se circulan y otras donde están reservadas al uso del propio ciudadano. Con ello lo que se propicia es a que haya un aumento de terreno para el propio ciudadano y se trate de erradicar o desincentivar a que la gente coja el vehículo para circular por dentro de la propia ciudad. Definir que como impulsores estamos nosotros, está Barcelona Ecología, que posteriormente dará una charla aquí mismo. Y estamos tratando con el Ayuntamiento de Barcelona para acabar de impulsar este proyecto. Al final lo que queremos o nuestra misión viene a definir que posicionar Barcelona como un modelo de excelencia en el crecimiento urbano. Es decir, no puede ser que las ciudades vivan para el vehículo o vivan para los coches cuando en verdad es para los ciudadanos. Entonces tratamos de encontrar ese equilibrio entre ciudad para el ciudadano y ciudad para el vehículo. Para definir un poco los antecedentes tenemos Barcelona Ecología que sacó el certificado de urbanismo ecosistémico. Es un tipo de Smart City que no se basa solo en la tecnología, sino se basa en la organización. No tiene sentido para nosotros impulsar gadgets o sensores por toda la ciudad si detrás de ello no hay un replanteamiento de la propia organización de la ciudad. No se trata de ir poniendo parches, sino de entender cómo funciona una ciudad o cómo podemos hacerla funcionar. Por otro lado, el Plan Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona contempla la creación de estas supervisas. Hay cinco proyectos piloto en Barcelona pendientes de ejecución. Y, por otro lado, nosotros en ESADE tenemos un foro de sanidad, de salud, que llevamos tres años trabajando con él, con la Generalitat de Cataluña, y en el que todo aquello aprendido es lo que estamos ahora impulsando. Definir que son seis líneas de trabajo. Una es una línea transversal, que sería la línea de superislas como tal, más que nada porque afecta a las siguientes líneas. Otra es la integración de redes de transporte, es decir, cómo vinculamos autobuses, taxis, vising, es decir, bike sharing, dentro de la propia ciudad. Otra línea es el espacio público, el paisaje y el verde urbano. Otra, la distribución urbana, metabolismo urbano y ciudadano. Entrando un poco en ellas, definir que la línea de superislas lo que viene a replantear o a exponer es aquellos retos, aquel paradigma en el cual vamos a él. Luego, la integración de redes de transporte trata sobre cómo integramos dentro de esta nueva redefinición de la ciudad el autobús, el taxi, el tren, la bici, ir a pie, incluso otros modos de transporte sostenibles, como puede ser un runway, como pueden ser un patinete de estos eléctricos. Luego, cómo se vincula esto a la seguridad del ciudadano dentro de la propia ciudad, la eficiencia en transportes públicos y la movilidad bajo demanda. Es decir, aquellos nuevos modelos de negocio que reaparecen con la economía colaborativa. La siguiente línea de trabajo lo que trata es sobre la interacción que tiene el ciudadano dentro de la ciudad. Desde la accesibilidad para personas con discapacidades, la limpieza de calles, la infraestructura del verde. Es decir, podemos decidir esos espacios que ahora quedan disponibles al ciudadano, cómo gestionarlos. El mobiliario urbano, tema de pavimentos y señalización. Otra línea que tratamos es la distribución urbana. La distribución urbana lo que viene a tratar es básicamente la conflictividad que existe cuando cortas la calle, cortas un grupo de calles, con las empresas que tienen actividad en esas calles que vas a cortar. Es decir, cómo se puede repensar la ciudad a través de centro de microdistribución de mercancías. Es decir, estos son lugares donde, en vez de el camión tener que parar en cada una de las tiendas, en cada una de las tiendas, en un mismo sitio y a partir de ahí se hace la microdistribución a través de carretillas, a través de elementos eléctricos, que es precisamente la última milla. Luego, nuevos modelos de negocio y cómo esto afecta la distribución horeca. Finalmente, la última línea trata sobre el ciudadano. Es decir, el reconocimiento que tiene el ciudadano en esta nueva organización urbana, dándole un punto de gobierno, de gobernanza. Nuevos modelos de negocio que de ahí pueden salir. Es decir, temas de emprendeduría y creación de nuevos lugares de trabajo. Compra colectiva. Es decir, el apoderamiento del ciudadano como fuerza de compra. En el momento en el que tenemos una comunidad de vecinos que todos necesitan exactamente lo mismo, gana poder de negociación frente a otro. Luego, conectividad, Wi-Fi. Y el observatorio de bienestar y felicidad del ciudadano. Esto lo desarrollamos a través de esta metodología de trabajo. Es decir, revisión de experiencias, participación de agentes, generación de conocimiento, debate abierto, identificación de oportunidades, promoción de proyectos y, finalmente, la implementación. Y todo ello lo hacemos gracias a todo este mapa de herramientas. Trabajo de campo, white papers, encuestas, challenges, participación ciudadana. Bueno, finalmente, definir a los agentes implicados. Hay una parte que son los promotores, otra que son los organizadores, que en este caso somos Sade Crápolis y Barcelona Ecología. Y, finalmente, los partners, que son los que acaban de completar el círculo. Tener en cuenta, pues, que, como he dicho al principio, el foro lo que intenta es abarcar diferentes áreas tan distantes como desde las instituciones a empresas de movilidad, pasando por universidades, asociaciones de vivienda, asociaciones y uniones de tiendas, infraestructuras, telecomunicaciones, logística, tecnología, energéticas. Definir un poco el esquema que tenemos de organización a través de un comité ejecutivo. Tenemos un grupo impulsor y, finalmente, un líder de cada mesa, que es el que marca el ritmo de trabajo de cada una de las líneas. Colaboramos con el Smart City Wall Expo. Mañana tenemos una presentación allí. Estamos también en contacto con el Ministerio del Interior, con temas de ciudades inteligentes. Y también participamos en el Wisher Fest, que es un evento de economía colaborativa que tiene lugar esta misma semana. Finalmente, definir que el tema de superislas no es algo que se nos haya ocurrido a nosotros, afecta o se está teniendo en cuenta en todas estas ciudades de alrededor del mundo, con lo cual nos da a pensar que es un tema interesante, no solo desde nuestro punto de vista, sino desde el exterior. Y nada, eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Y, pues nada, gracias.